Se investigue a fondo a ver cómo sucedieron los hechos, porque según la versión que hay era que estaban persiguiendo a alguien, no sé si era atracador o era que tenía una orden de arresto, no sé si fue en un forcejeo que se le escapó de un disparo y hirió a las personas que andaban con la orden de arresto y a ella entró por el brazo y lamentablemente falleció. Ella estaba haciendo un retiro en el cajero. Iba a hacer un retiro al banco, ella la llevó a entrar. Pues mi compañera María Martínez Rosario salió del centro educativo donde trabajamos, Liceo en Arte Julián Javier, fue a la sucursal Reserva de allá del municipio de Tenares. Estaba haciendo un proceso en el cajero, supuestamente porque no vi el hecho, no es una información oficial. Había una persona que la policía estaba persiguiendo, entonces entró al reserva, la iban saliendo, la iban sacando, cuando iba saliendo como que presentó resistencia. Entonces a uno de los agentes se le dicen, se le escapó un tiro y accidentalmente se le pegó a mi compañera y a los pocos minutos murió. Murió.